En los últimos días, Morena Rial fue noticia por sus fuertes publicaciones contra Jorge Rial. Y en medio del escándalo, habían surgido las especulaciones sobre una posible participación en Bailando 2018. Todo, a partir de otras publicaciones suyas en Instagram Stories, donde la hija del conductor de intrusos, les agradecía a sus fans por candidatearla para el Bailando, y se manifestó atraída con la idea. . Así las cosas, durante una entrevista con el diario de Mariana, Marcelo Tinelli fue consultado al respecto. En algún momento, le ofrecieron participar a Morena Rial, le consultó Noelia Antonelli. . Y el conductor contestó. No, de parte nuestra, no. Estoy un poquito al margen de todo lo que ha pasado en estos días, porque estoy afuera, pero yo personalmente no hablé. . No sé, si alguien de la producción ha hablado. No la teníamos en las listas previas. . No, 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 ¡Gracias!